El Evangelio son buenas nuevas de salvación Vivíamos en un mundo de confusión A los suyos vino y los suyos no le recibieron Pero a los que le recibieron Les dio potestad de ser hechos Donde quiera que se presente Porque usted no se anda predicando usted mismo Usted anda predicando a Cristo Jesús El Señor les bendiga Bienvenidos a nuestra escuela dominical por las casas Una bendición que Dios te ha traído a través de Luz TV Internacional Gracias por seguirnos en las redes En Youtube Luz TV 7 Saludos a todos los que nos están viendo en cualquier parte del mundo Y aquí en nuestro país en Venezuela Saludos al Pastor Jaime Van Puerta Que está pendiente de esta escuela dominical De lo que Dios hablará hoy Feliz día de los niños El que no fuere como un niño No entrará al reino de los cielos Hoy precisamente estaremos hablando de los niños Vamos a la lectura de la palabra Y ya vengo con la palabra que el Señor Me entregó para ustedes Que Dios les bendiga Vamos a dar inicio a la lectura de la palabra del Señor Les invitamos que se ubique en el libro de Marcos Capítulo 10 Libro de Marcos Capítulo 10 Vamos a leer desde el versículo 13 Hasta el versículo 27 Y lo hacemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Jesús bendice a los niños Y le presentaban niños para que los tocase Y los discípulos reprendían a los que se presentaban Viéndolos Jesús se indignó y les dijo Dejad a los niños venir a mí Y no se los impidáis Porque de los tales es el reino de Dios De cierto os digo Que el que no reciba el reino de Dios como un niño No entrará en él Y tomándolos en los brazos Poniéndolos las manos sobre ellos Les bendecía Padre Dios de la gloria te damos gracia Alabamos y glorificamos tu santo y bendito nombre Te pedimos Señor que te manifiestes en esta escuela dominical Y que traigas el discernimiento a nuestras vidas En el nombre de Jesús Amén Hoy nuestra enseñanza se titula Niños traídos a Jesús El texto para memorizar Se encuentra en Proverbios capítulo 22 Versículo 6 Repitan conmigo Instruye al niño en su camino Y aun cuando fuere viejo No se apartará de él Pueden repetir conmigo Instruye al niño en su camino Y aun cuando fuere viejo No se apartará de él Para que los niños sean impactados Por el Evangelio del Señor Jesucristo Hay que traerlos a Jesús Jesús ama a los niños Y tiene un gran propósito con ellos Quiero felicitar a mi pastor Jaime Vanz Puerta Por ese amor tan grande Que él ha manifestado hacia los niños Y los niños Han manifestado hacia él Es una algarabía En toda Venezuela Los niños orando de 3 a 4 de la tarde ¿Dónde está el abuelito Puerta? Se pegan al suelo de barriga Aclamando al Señor Acompañando al siervo de Dios Y no dejándolo solo en la oración Ustedes se imaginan lo que Dios hará En la huerta de pocos años Con estos niños Nunca olvidarán Que acompañaron a un siervo del Señor En la oración Como estoy seguro Que aquellos niños Que se acercaron a Jesús Nunca olvidaron Que Jesús Estaba allí Y que sus ojos pudieron ver Al bendito caminante Al Rey de Reyes Y Señor de Señores Jesús de Nazaret Extraordinario Que siendo usted un niño Conozca Al Señor Jesucristo Que alguien le enseñe Le eduque Y le hable del Señor De las hazañas De Cristo Jesús De los milagros de Él Mateo Marcos Capítulo 10 Versículo 13 Dice Y le presentaban niños Para que los tocas Y los discípulos Reprendían A los que le presentaban Porque hay discípulos Que creen Que se la están comiendo Reprendiendo a los niños No se acerquen a Jesús No se acerquen al Maestro Mire El Señor Jesucristo Se indignó Dice la Biblia En el versículo 14 De Marcos capítulo 10 Viéndolo Jesús Se indignó Y les dijo Pero con autoridad Dejad A los niños Venir a mí No se los impidáis Porque de los tales Es el reino Es que no fuera Como un niño No podrá Entrar al reino De los cielos El versículo 15 Lo dice De ciertos digo Cuando el Señor Utiliza esa palabra De ciertos digo Está dando Por certeza Que lo que está hablando No estoy jugando Con lo que estoy diciendo Me imagino Me imagino el Señor Con esa autoridad Diciéndolo Mírenme a los ojos Estoy indignado Por lo que ustedes Han hecho Nunca le prohíban a un niño Que se acerque a mí Nunca Dejad que los niños Vengan a mí Dejen que los niños Oren conmigo Alaben a Dios conmigo Hagan una algarabida Y levanten sus manos Glorificando Al rey Que vive para siempre Dejen que los niños Venir a mí Porque de ellos Es el reino de Dios Y de cierto les digo Que el que no recibe El reino de Dios Como un niño No entrará en él Porque los niños No tienen malicia Los niños No andan pensando mal De otro Los niños No andan hablando mal De otro Como andan hablando Muchos mal De otro Los niños Se sujetan al padre Los niños Se sujetan a la madre Niño que es Desobediente Con un solo llamado De atención De su padre Obedece El padre Le puede Dar Unos correazos Pero un niño Jamás guardará Rencor por su padre O por su madre Que el justo Me reprende Me hará un favor Que me castigue Será un excelente barzo Tu padre Te puede llamar La atención Pero cuando el Señor Dice que de los niños Es el reino De los cielos Que es porque un niño No guarda rencor Por su padre Si un niño Guarda rencor Por su padre Lo deshonra Y la Biblia dice Honra a tu padre Y a tu madre Que es el primer Mandamiento Compromiso Cuando usted Le enseña eso A un niño Siempre lo va a guardar En su corazón Un niño Representa La inocencia Un niño Representa La bondad Por eso el Señor Dijo De los tales De los niños Es El reino De los cielos Miren lo que dice El versículo siguiente Marcos capítulo 10 Versículo 16 Y tomándolos En los brazos Poniendo las manos Sobre ellos Los bendecía Bendigo al Señor Jesucristo Conmueve mi alma Lo que el Señor Jesucristo Hace poco Recibimos a nuestro Pastor En Marquisimeto Un niño Se le acercó Y le dijo Pastor Puerta Te traigo De regalo Una mitra Y él dijo ¿Y esto qué es? Una mitra Con la que yo juego Para que usted Pastor Siempre me recuerde Son cosas Que llegan al alma Algunos Para algunos Será una pequeñez Pero para otros Un gesto De bondad Extraordinaria Cuando un hijo Se le acerca A un padre A un abuelo Para decirle Aquí estoy Para respetarle Para obedecerle Eso Conmueve a Dios Si tú no te le sujetas A tu padre Que lo ves Como te le presentarás Al padre celestial Que no lo es Por eso El Señor dijo De los niños Es el reino De los niños Mis estimados hermanos Seamos como los niños En su inocencia En su sencillez Un niño Con una chupeta Es feliz Ahorita con la tragedia De Cumanacoa Nuestro pastor Envió una ofrenda Pensando en los niños Comprenle pito Porque en medio De su tragedia Los niños Necesitan ser alegres Chupetas Caramelos Dulces Para que los niños En medio del dolor Puedan alegrarse Llevarle alegría A los niños Hechos capítulo 4 Versículo 12 Y en ningún otro Hay salvación Porque no hay otro nombre Bajo del cielo Dado los hombres En que podamos Ser salvos Hay que enseñarle A nuestros niños Que en ningún otro Hay salvación Solo En Cristo Jesús Padres Madres Pastores Maestras Y maestros De escuela dominical Enseñen a ese Semillero de niños Que hay Que aceptar A Cristo Como salvador Porque en ningún otro Hay salvación Sino en Cristo Que dio su vida Por todos nosotros A los niños Hay que presentarlos Al Señor El Señor El Señor Mismo Jesucristo El Hijo de Dios Fue presentado Fue presentado En el templo En brazos De una anciana Fue presentado A Dios Y dedicado Y dedicado En el Señor Una mujer Llamada Ana Dedicó Su único Hijo El sacerdote Elí La confundió ¿A qué ha venido? Aquí ha venido Primero de Samuel 1.26 Dice Y ella Y ella le dijo Oh Señor Mío Vive Tu alma Señor Mío Que soy Aquella Mujer Que estuvo Aquí Junto a ti Orando A Jehová Y este Niño El que te Traigo Hoy Como una Ofrenda Para presentárselo A Jehová Este Niño Me lo dio El Señor Porque yo Se lo pedí Tú confundiste Que yo estaba Borracha Pero yo Estaba pidiendo Un hijo Y ese Hijo Que Dios Me dio Se llama Samuel Y yo Quiero dárselo A Dios Presentárselo A Dios Jehová Me lo dio Porque yo Se lo pedí Yo pues Dice Ana Lo dedico También A Jehová Todos los días Que mi niño Viva Será de Jehová Ana levantó Las manos Y oró Allí A Jehová Permita Dios Que todos Los padres Que me ven Digan Dedico Mis hijos Al Señor Entrego Mis niños Al Señor Padre Madre Entréguele Sus niños Y sus hijos Al Señor Pueden Descarriarse A lo mejor En el camino Pero si tú Se lo entregas A Dios Aunque Fuere viejo Nunca Se olvidará Que tú Que tú Se lo presentaste A Dios Hechos capítulo 2 Versículo 39 Dice Porque para vosotros Es la promesa Y para Vuestros hijos Extraordinario Esto Que promesa Tan Tan grande Porque para ti Es la promesa Pero también Para tus niños Y para todos Los que están lejos Para cuantos El Señor Nuestro Dios Llamare Si Dios Te llamó a ti También Llamó a tus niños Enseña a tus niños Amar al Señor Enseña a tus niños A honrar A Dios A diezmar A ofrendar A cantar En la iglesia Enseña a tus niños A orar Porque estás Construyendo Las bases Son De un hogar Cristiano Más adelante Cuando tu hijo Sea grande Se acordará Que papá y mamá Le enseñaron A orar A diezmar A ofrendar A ser colaboradores En la iglesia A un Cuando fuere viejo No Se apartará De él Extraordinaria palabra El Señor Es extraordinario Entonces En primer lugar Necesitamos Presentar Nuestros niños Al Señor Y esperar El toque Del Señor En segundo lugar Los niños Deben ser Traídos A Jesús Como lo hizo Ana Primero de Corintios Capítulo 10 Versículo 32 Dice No se hay Tropiezos Ni a judíos Ni a gentiles Ni a la iglesia De Dios Y mucho menos A los niños Por eso Jesús Indignó Porque los apóstoles Querían ser Tropiezos Para que los niños Llegasen Donde estaba Él Hermano mío Hermana De mi alma Nunca sea Tropiezo A nadie No le dé Cabida Al enemigo De que digan Que usted Está haciendo Tropiezo A los niños Fomente Que los niños Hagan algarabías Que los niños Digan Aquí estamos Orando Con nuestro abuelo El pastor Puertas Aquí estamos Orando Con los pastores Por miles Y miles De obreros Que ganen Almas Para el Señor Mateo Capítulo 18 Versículo 3 Dice Y dijo De ciertos digo Que si no os volvéis Y hacéis como niños No van a entrar Al reino de los cielos Categórico Firme El Señor Firme Diciendo una palabra Impresionante Vuelve a decir De ciertos digo Que si no os volvéis Si no os reflexionan Y actúan como niños Ustedes no tienen garantizado Su reino Su entrada al reino de los cielos Para que ustedes tengan garantizado Su entrada al reino de los cielos Deben ser como niños Sin malicia Sin rencor Sin odio Sino inocentes Humildes Como un niño Me imagino El corazón Del Señor Regocijado Cuando vio Esa cantidad De niños Llegar Hacia donde estaba Él Como se indigindo Cuando los apóstoles Quisieron Regañar a los niños Para que no se le acercaran Porque hay muchas personas Que se les mete el enemigo Odiando a los niños He oído de personas decir No me gustan los niños Pues yo debo decirle Pastor Pastora Hermana Que me ve Que al Señor Si le gustan los niños El Señor Ama a los niños Como te ama a ti Y como me ama A mí Algo extraordinario Por eso es nuestro deber Traer Los niños Al Señor Entender Que para entrar Al reino De los cielos Debemos ser Como un niño Apártese De la malicia Apártese Del chis Apártese De la contienda Y venga Humilde Como un niño A los pies Del Señor Venga Diciéndole Señor Humilde Como un niño Vengo Arrepentido De mis pecados A pedirte Perdón Por lo que pueda Haber cometido Y el Señor Dice la Biblia Que te abrazará Y pondrá Sus manos Sobre ti Maravilloso Extraordinario Cuando nosotros Cuando nosotros Nos humillamos Ante él Él conoce Nuestro corazón Cuando le decimos Señor No guardo Rencor a nadie No guardo Malicia Contra nadie Que mi corazón Sea como un niño Para aceptarte Como Mi salvador Un niño Sabe Que papá Lo defiende Un niño Sabe que papá Estará allí Para lo que Él Necesite Hoy te digo Niño Quizás no tendrás Tu padre físico Pero tienes a Dios Que es tu padre Para decirte Yo estoy contigo Tú eres mi niño Y yo te amo La Biblia dice Que Cristo los abrazó Y sobre ellos Impuso sus manos Hoy El Señor Te abraza Niño Niña Y pone sus manos Sobre ti Y te bendice Si hoy Los niños Reciben el reino De Dios Sin duda Sin cuestionamiento Con un corazón Honesto Y sencillo Mateo Capítulo 21 Versículo 16 Dice De la boca De los niños Y de los que maman Perfeccionaste Perfeccionaste La alabanza Hermano Me conmueve el alma Mateo capítulo 21 Versículo 16 Porque De los niños Y de los que maman Perfecciona Dios La alabanza Usted podrá tener Una tremenda voz Podrá ser Un cantante Profesional Pero si En su corazón Hay soberbia Hay altivez Y tu corazón En tu corazón No alabas a Dios Con la sencillez De un niño Esa alabanza No está llegando A la presencia Salmo 27 10 Dice Aunque mi padre Y mi madre Me dejará Con todo Jehová Me recogerá Si tu papá No está Si no está Tu mamá No temas Está Dios Para decirte Tú Aunque estés viejo Sigues siendo Un niño Para mí Cómo te ama Dios Cómo te ama El Señor Llegó el momento De arrepentirse Llévese la mano Al corazón Y diga conmigo Padre Celestial Humilde Como un niño Vengo A arrepentir Acepto A Cristo Como mi único Y suficiente Servador Señor Dame La sencillez De un niño Dame El corazón De un niño Sin malicia Sin rencor Y con obediencia Vengo a ti Mi padre Dándote Toda la gloria Y toda la honra En el nombre De Jesús Amén Que Dios Te bendiga Y que Dios Te guarde Hermosa enseñanza Hemos escuchado La mañana De hoy Ser como niños Que maravilloso Que maravilloso Y el que Consiga Hacerlo Pues Obtendrá El reino De los cielos Vamos a orar En este momento Por todos los que Están quebrantados De salud Usted que está allí En una cama De un hospital De la clínica De un CDI En su casa Crea Crea Que Dios Es el mismo De ayer De hoy Y por todos Los siglos Y el puede Hacer Un milagro Maravilloso En su vida Padre Dios De la gloria En esta hora Estamos delante De tu presencia Pidiendo por todos Los que están Quebrantados De salud Todos los que Están padeciendo Alguna enfermedad Señor Tú puedes hacer En este momento Ese milagro Creativo Que ellos Están esperando Ordenamos Esas enfermedades Diabólicas Que retrocedan Esos demonios Que están atacando Esas pidas Que ahora Caigan a tierra Por el poder De la sangre De Jesús Señor Declaramos Que estas personas Quedan sanas Quedan libres Desde este momento En el nombre De Jesucristo De Nazaret Amén Y amén Cree solamente Que Dios Ya ha hecho El milagro Y te invitamos A que compartas Esta hermosa Escuela dominical Desde hoy Hasta el día Sábado Y esperamos Verte nuevamente La próxima semana Que Dios te bendiga El evangelio Son buenas Nuevas De salvación Vivíamos En un mundo De confusión A los suyos Vino Y los suyos No le recibieron Pero a los Que le recibieron Les dio Potestad De ser Hechos Donde quiera Que se presente Porque usted No se anda Predicando Usted mismo Usted anda Predicando A Cristo Jesús Jesús Donde quiera Usted Buen